Nacido en una de las ciudades más hermosas de la República Mexicana, Tapachula, Chiapas, hogar de Chamulas, Carlos Catalán, músico avecinado en Celaya, nos regala el legado de una bella tradición. Es un artista urbano que día a día sale con la esperanza de que su música toque el corazón de los salmantinos, que transitan por donde él se encuentra, detrás de una majestuosa marimba e impregnando el aire de nuestra ciudad con la belleza de un son bien tocado, guapangos, boleros, danzones y más, Don Carlos no sufre cuando se trata de tocar una linda pieza que nos pueda robar una sonrisa, mientras él solo espera que sus interpretaciones lleguen al corazón de un fugaz público con el esfuerzo de sus manos llevar el pan a la mesa día a día. Toda mi vida he sido músico y he tocado la marimba. Soy chapaneco, soy de Tapachula, Chiapas, pero vivo en Celaya y aquí en Salamanca casi ha sido mi fuerte en el trabajo. Bendita sea esta ciudad y todas las personas que me han contratado a sus eventos. Por herencia, mis papás, mis abuelos fueron músicos y nosotros fuimos cuatro hermanos y de los cuatro quedamos tres nada más, pero seguimos con la tradición para nuestros nietos. Desde que conocí aquí Guanajuato, toda la gente me ha tratado muy bien. Se puede decir que aquí Salamanca ha sido mi sede, tengo varios contratos, la gente le ha gustado mi tipo de música y es por eso que ya no regresé para Chiapas, me quedé aquí en Guanajuato. Don Carlos Catalán es de aquellos músicos que aún plasma en cada nota la bondad de una generación amable y respetuosa y con ese mismo cariño regala en cada uno de sus acordes la belleza de una marimba que no se ve todos los días, pero el sentimiento mexicano que nos ha caracterizado desde siempre. Con información e imágenes de Mike Nava del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.